Hola, hola mis amigos, aquí estamos reencontrándonos para compartir la actividad del golf de Mar del Plata, ubicados en el Mar del Plata Golf Club, en Cancha Vieja, aquí estuvo disputándose el Nacional Interclubes Pre-Senior, bueno, participaron 36 clubes, jugadores mayores de 40 años, mostrando realmente cómo ocurre todos los años, gran, gran juego. Hemos tenido oportunidad de disfrutar dos lindas jornadas, jueves y viernes, bueno, el miércoles, comienzo por el principio, ¿no? El miércoles se disputó la competencia clasificatoria y allí, bueno, le fue muy bien a Cerro Pampa y a San Andrés, que clasificaron, y el jueves, el jueves comenzó toda la actividad prevista que, bueno, involucraba a los 36 clubes que participaron. La verdad que un muy buen nivel de juego, empecé a recorrer, estas imágenes corresponden al día sábado. El Sierra de los Padres Golf Club, que el año pasado había ascendido a Intermedia, este año estaba en la zona permanencia, allí estuve registrando estas imágenes el día sábado, lo veíamos a Rodríguez haciéndole verde al 7, pero no alcanzó, no alcanzó para que pudieran conservar la categoría. Aquí estoy por el 8, viendo a Sebastián Patti, que sí le había ido bien en sus partidos, pero no alcanzó para el total de lo que ellos necesitaban. Por muy poco no tuvo la oportunidad, Sierra de los Padres, de quedarse en Intermedia. Es uno de los equipos que descendió, lamentablemente, este sábado. Pero hubo muy buenas actuaciones. En el caso de Barbero también, allí por el 8 lo grabé, parecía que todo podía funcionar, pero no alcanzaba un solo hoyo, sino que en la sumatoria, lamentablemente, no les fue muy bien a este equipo, que ha logrado ascensos importantes en los últimos años. Pero bueno, allí acompañando, siguiendo a los amigos, me fui para el 9. Aquí en el 9 ya estaban los de Primera División, juegos serios si los hay, realmente muy muy buena participación. En la Primera División estaban el Club Atlético Estudiantes de Paraná, que fue el último campeón. Estaba Córdoba Golf Club, que resignó los dos últimos años el título. En esta categoría estaba el Jockey Club Argentino, Golf Club Argentino, el Mar del Plata Golf Club como anfitrión y el Club de Golf Palihue, que también se las trae siempre con un gran equipo. Pero bueno, las cosas estuvieron muy reñidas. Córdoba se afianzó en las dos primeras jornadas, la del jueves con el forbol y el individual del viernes, lo que le permitió comenzar ya afianzados, le decía, con una muy buena formación del equipo que presentaron. El sábado, con un clima distinto a los días anteriores, con mucho viento, lluvias por la mañana. El campo de juego que, con las lluvias iniciales del miércoles, la verdad que dejó los greens un tanto blandos, muy receptores, recibían muchísimo. Y para jugadores de la categoría que vimos, en el caso de Primera División, la verdad que se les facilitó un poco el trabajo. Pero el sábado, el sábado se les complicó porque el viento se las trajo. Gonzalo Ramaciotti, que tuvo un buen desempeño a lo largo de todo este interclubes, al igual que su equipo, que trabajaron mucho, conservaron la categoría. Había que estar al lado de Paraná y también de Córdoba. Así que ellos clasificaron para la zona campeonato, defendieron su posición, no pudieron salir campeones. Veremos el año próximo, bueno, cuando se presenten nuevamente, si es posible. La verdad que he tenido oportunidad. Fui los tres días, compartí con ustedes las imágenes y la verdad que tuve oportunidad y demostrarles el juego que siempre nos presentan los campeonatos interclubes. Muy, muy interesantes. Y aparte, uno tiene oportunidad de ver a jugadores muy renombrados dentro de los aficionados, muy, muy buenos. Aquí en el 18 tenemos a Omar Giorgetti, del Necochea Golf Club, que estaba, bueno, compitiendo con Coronel Suárez y con el Jockey Club de Rosario. Buen trabajo de la gente de Necochea. Tenemos que en la primera posición se ubicó el Jockey Club de Rosario. El segundo lugar para Necochea Golf Club, o sea que ascendió. Y la tercera posición para Coronel Suárez Polo Club. Estábamos hablando de la tercera división. Así que Necochea tuvo un buen sábado y logró el ascenso. Lo veíamos a Giorgetti, que le había ganado 4-3 al representante de Coronel Suárez, al señor Echaide, Juan Echaide. También lo tendremos en instantes a Patricio Cozzoli, que le ganó uno arriba a Carlos de Luzarreta. Lo teníamos allí también a Antonio Chiesa, obviamente por el Jockey Club de Rosario. Y también a Fernando. Seguimos compartiendo más imágenes correspondientes a este Interclubes Nacional Pre-Senior. Para mayores de 40, estamos por el 1. Desde ahora muy temprana, a las 7.40, salieron a competir aquellos clubes que estaban en la zona permanencia y a partir del mediodía, luego de las 12, estaban los equipos de primera división peleando por el campeonato y obviamente el resto de las divisiones. Aquí lo tenemos al Club Mar del Plata, Los Acantilados. Aquí se reflejaba muchísimo la situación del clima, el viento era intenso allí por el 1. Estaban compitiendo con Los Lagartos y con Pilar. Matías Tassara, que me había dicho la semana pasada que ellos se tenían fe, que es el capitán del equipo, dice, yo confío en ellos. Conocemos de viento, estamos acostumbrados y realizaron un gran, gran trabajo. Les fue muy bien en la etapa de 4-Ball, en el individual, y llegaron muy confiados a esta jornada de sábado donde presentaron un equipo muy, muy sólido que les dio muchos resultados. Julio Matías Tassara, Hernán Rafael Martínez, Pablo Pampín, Marcelo Piantoni y un montón de colaboradores que conformaron el equipo y que apoyaron y ayudaron para que el resultado fuera muy, muy bueno. Y aquí vamos, aquí en Hugo Golf, reflejando lo que sucedió en el Nacional Interclubes. Julio Matías Tassara, que perdió su match con Federico Tominelli de Los Lagartos, pero Hernán Martínez le ganó a Javier Dower, uno arriba, 3-1 ganó Pablo Pampín a Pedro Massino y 3-2 Piantoni a Insúa de Los Lagartos. Ya les voy a contar más detalles en el transcurso de este espacio que estamos compartiendo. En momentos volvemos. Acopiá tu casa en Imepo. Cubrite de la inflación. Ganale al dólar. Invertí bien. Acopiá cerámicos, sanitarios, grifería, hormigón, hierro. Acá tenés todo y te lo guardamos para vos. Imepo. Acopio integral. Ahorro seguro. Fundación Médica de Mar del Plata. Hospital privado de comunidad. Y el Club Náutico Mar del Plata te esperan el domingo 7 de abril para compartir una correcaminata por las calles del puerto de nuestra ciudad. Celebra con nosotros el Día Mundial de la Salud. Anótate para participar a través de la web de HPC o del Club Náutico. Movete por tu salud. Te esperamos. En estas Pascuas, en Frigorífico Máximo, te esperamos para compartir la mejor calidad en carnes. Lechón, 3.900 pesos. Falda parrillera, 3.990. Cuadrada, 5.900 pesos. Carré de cerdo, 3.000 pesos. Todos los sábados, 35% de descuento con cuenta DNI. Hace tu pedido a domicilio sin cargo por WhatsApp al 223-5517-925. El secreto de tu cocina, Máximo Frigorífico. La mejor calidad al mejor precio. Bien amigos, continuamos con más actividad del Nacional Interclubes. Que esa en el 18, para él el 1, porque había que continuar con la vuelta. Estábamos a mitad de camino. Estaba con el Necochea Golf Club, como les dije hace un instante. Y el Coronel Suárez Polo Club. Una imagen, la verdad que hermosa, de nuestra costa también. Cómo se veía un día nublado, pero se lo ve espectacular. Y el comentario siempre de jugar este Nacional Preseño en nuestra ciudad. Les encanta venir porque el campo de juego realmente es complicado. Porque la ciudad les ofrece todo lo que ellos necesitan para una gran semana de golf. Y disfrutan enormemente. Es una competencia realmente increíble. Hay que estar presentes para vivirla con qué pasión. Cómo se van contando constantemente los distintos resultados para ver cómo se van ubicando en el tablero. Pato Cosoli, que le ganó a Fernando Chiesa, 4-3. Pero Antonio le ganó 6-4 a Mauricio Rodríguez. Pablo Díaz Guerra, le ganó 2-1 a Hernán Rodríguez. Y Giorgetti, como les dije, le ganó a Aguirre. Próceres, en la terraza del Mar del Plata Golf Club. No pudo ser, quedó corto esto. Habrá que intentarlo nuevamente. Seguíamos grabando las distintas divisiones que se iban acercando. Algunas para finalizar. Otras para continuar. En quinta división, le cuento que en la zona campeonato, Pilar A Golf fue el ganador. Segundo club de golf, Cerro Pampa, que había logrado la clasificación el día miércoles. Y tercera posición para Boulogne Golf Club. Algunos de los resultados que se van presentando aquí en el tablero y que les estoy comentando del Nacional Interclubes. En la cuarta división, aquí tenemos que los ganadores fueron Concordia Golf Club. Segundo lugar para San Isidro Golf y tercero, Buenos Aires Golf Club. Y ya estamos con la primera división, quienes fueron los campeones. El Córdoba Golf Club. Los estamos viendo ya aquí en el 18. Estaban compitiendo con el Mar del Plata Golf Club y con el Club Atlético Estudiantes de Paraná. Que es el último campeón que había tenido el Nacional. En realidad fue el campeón del 22 y del 23. Y Córdoba había sido campeón en el 21 y otros años. Así que volvieron por la revancha Gambini. Marcando aquí en el 18 del Mar del Plata Golf. Volvieron por la revancha y lograron el objetivo. Córdoba Golf Club en la primera posición con 4 puntos. Segundo lugar para Estudiantes de Paraná con 2. Tercero Mar del Plata Golf Club con ninguna unidad. Pero conservando aquí su posición en la primera división y eso es muy muy importante. Córdoba Golf Club ya comenzaba a festejar el Nacional Presenio. Y en instantes estaremos conversando con ellos un momentito. Y luego seguiremos recorriendo las distintas divisiones aquí en Hugo Golf. Gambini. Cierre puesta de bandera. Momento de los saludos. Y nos falta mucho en el programa. Tenemos realmente cosas muy lindas. Les dio el viento. Sí, había viento esta mañana. Hoy se complicó. Hoy ya realmente se complicó. Y entonces decidieron llevársela de vuelta a casa. Y lo que pasa es que sí. El equipo jugó muy sólido. Muy sólido. Cuando uno va caminando ve que los compañeros van por el medio. Van por el medio del green. Entonces uno ya sabe que los chicos están jugando bien. Ah, vas observando todo. Absolutamente todo. Yo veía que los chicos estaban cerca de las banderas. Cerca del medio del fairway. Dije, hoy se nos va a dar. Hoy se nos va a dar. La pasaron bien entonces. Sí, siempre. La pasaron bien. Siempre. Hay que agradecerle a Mar del Plata. Que siempre pone la cancha. Y que tanto éxito le da al torneo. Que nos reciban acá. Porque todos los que venimos disfrutamos mucho por acá. Son muy respetados ya. Y ya dicen, otra vez Córdoba. Porque somos buena gente. Porque somos buena gente. Lo importante es que se vayan contentos. Que lo disfruten. Apenas contentos nos van. No estamos muy contentos. No se nota. Y la vuelta el año que viene a seguir disfrutando. Bueno, muchas gracias. Y nosotros a tratar de seguir... También las asociaciones argentinas por toda la organización que fue impecable. Bien, bien. Y nosotros tratando de ganarles. Pero no con los grandes. En el caso. Bueno, gracias. Siga participando. Buen regreso. Muy buen regreso. Muchas gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Unger. Transporte y logística. Moderna flota. Amplia experiencia. Localización satelital por GPS. Unger. Tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445. Teléfono 0223-470-3773. Mar del Plata. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado. Con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Neumáticos Gelpamar. Distribuidores neumáticos Dunlop y otras marcas. Alineación y balanceo sin cargo. Servicios de gobería, reparación de tren delantero y frenos. Neumáticos Gelpamar. Champagnat 686. Esquina Ayacucho. Sibiero óptica. Con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto. Mar del Plata. Volvemos al Mar del Plata Colflub. Mientras, bueno, los de tercera iban sacándose ya la foto correspondiente al haber ganado en su división. Quien venía con mucha presión aquí, Hernán Martínez. Le dijeron, si ganás o empatás, salimos campeones. Así que había que poner un buen approach. Medio del fairway del 18. Y una pelota muy, muy linda por parte de Hernán. Le deja la posibilidad allí de lograr el objetivo deseado. Aquí la cámara se me perdió. ¿Por qué? Aunque le parezca increíble. Era tal la cantidad de mosquitos en un momento que me estaban picando en la oreja y no lo pude resistir. Realmente fue durísimo. Martínez que llegaba a marcar. Y reparar el golpe en el green. Y las expectativas de todos los equipos. Les cuento cómo terminaron. Los lagartos. Tenemos que Toninelli Federico le ganó 5-4 a Julio Matías Tassara. Como le había comentado. Después Hernán Martínez le ganó a Javier Dower. Estamos hablando de los lagartos. Pablo Pampín a Pedro Massino. Marcelo Piantoni a Insúa Federico. Y tenemos después que el club Mar del Plata le gana a... Matías Tassara le gana 2-1 a Federico Arias. Hernán Martínez 2-2 arriba a Andrés Romanato. 6-5 Pablo Pampín a Ezequiel Peralta. Y Marcelo Piantoni 3-1 a Ignacio Condra. Así, íbamos llegando al final de la segunda división. Hernán Martínez tenía la responsabilidad. Y en el approach y en esta aproximación define... define que el club Mar del Plata Los Acantilados sea el campeón de la categoría. Primero el club Mar del Plata Sociedad Anónima con 4 puntos, puntaje ideal. Segundo lugar para los lagartos Country Club con 2 unidades. Y tercera posición para Golf Pilar con 0 puntos. Así finalizó el Interclubes en esta división. Ya les comenté que en primera, Córdoba ganador, segundo Estudiantes, tercero Mar del Plata Golf Club y aquí la celebración del club Mar del Plata Los Acantilados. Vamos por el señor. No, no, se retira de la sepa la luz. Hay que tener que aceptar la renuncia al presidente. Todo lo hago para que... Cuidado vos. Mirá, mirá, mirá. Vamos, carajo, acantilado. Tardaste, tardaste en volver, pero al final te convencían. Y no hay dudas, Amar. Mirá que alegre. Felicitaciones. Mar del Plata, acantilado. Qué responsabilidad, Mar. Lo dejaron, eh. Bien, eh. Que Cádiz. Para terminarlo bien. Te le van a ir. Felicitaciones, se lo merecen. Han jugado un golf muy bueno. Gracias. Bien, Mar. Mejor comentario que ese, la verdad, no hay. Qué felicitaciones. ¡Taco! Otro. ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganamos? Y porque, la verdad que, nada, armamos un lindo equipo. Y, nada, veníamos a ver qué pasaba. Volvió Martínez. Después de tanto tiempo, lo pudimos convencer. Qué barbie. Y menuda responsabilidad le quedó en el final. ¡Ay, Dios! Que... La verdad que, qué buena actitud. Qué bien que lo jugó el hoyo. Y, nada, bien. Lo ganamos, lo ganamos. Estamos muy, muy contentos. La verdad que no lo esperábamos. Y, bueno, ahora, otra vez en intermedio. Qué lindo esto. Aparte de terminar así con una historia, una novela. Oh, una novela. Es un sufrimiento. Esos interclubes son terribles. Seguro, se sufre. Se sufre mucho. Mucho, mucho. Mucho más de lo que parece. Pero, bueno, se disfruta también mucho cuando hay un triunfo. Así que, bueno, ahora vamos a festejar. Eso está bueno. Felicitaciones. Gracias. A vos. Pablo Pampín. Un gran, gran jugador. Muy serio y responsable de la estructura del equipo también. No esperabas esto, ¿no? Es decir, que el final fuera tuyo. Sí. Eso me tocó ahí venir a mí. Se vengó porque hace unos años era una así, pobrecito. Qué va a ser. No, lo importante es que ascendimos, ganamos. Viene el equipo. Viene el equipo. Bien, parejo. Así que, muy, muy contento. Campeón. 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 ¿Todavía? Cuatro horas. Sí. La verdad que Ángel, 10 puntos. Firme. Todos los días acá, firme. Así que, muy, muy contento. Felicitaciones. Gracias. Felicidad total de Hernán Martínez. Y decía de Pablo Pampín que mantuvo la estructura porque ha trabajado mucho para mantener unido el equipo y que progrese y que logre los objetivos. Por eso hablo de su seriedad. Un gran, gran trabajo. ¿Cómo vamos acá? Con eso. Pero quiero guardar los panos en el auto. ¿Capitán? Técnico que debuta gana. ¡Qué debuta el tuyo! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora, chao! No, tranquilo. Dejándome la roba. Ya estamos con la foto. Ya, no te deja descansar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien, ¿no? ¿Anduviste bien como Cady? Sí, perfecto. Juegamos bien. Hicimos el equipo bárbaro. ¡Bien, amigo! ¡Gracias, Hugo! ¡Qué final es! Sí, la verdad que sí. Emocionante. Trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Sí, trabajamos mucho. Eso sí. Me consta, los bien. Pero trabajaron bien porque cada vez que estaban ahí los tipos embocaban, la dejaban al lado. Bien, ¿eh? Más ni menos. Sufrimos tanto como ellos. Así que cada día. Buen trabajo de todo el equipo. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Y lo que muestran las imágenes. Una gran unidad de este equipo del Club Mar del Plata Los Acantilados. Y aquí está el reflejo de lo que lograron. Felicitaciones. En estas Pascuas, en Frigorífico Máximo, te esperamos para compartir la mejor calidad en carnes. Cordero, 3.900 pesos. Bola de lomo, 5.900 pesos. Pechito de cerdo, 3.000 pesos. Todos los sábados, 35% de descuento con cuenta DNI. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo por WhatsApp al 223 55 17 925. El secreto de tu cocina, máximo frigorífico. La mejor calidad al mejor precio. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Fundación Médica de Mar del Plata. Hospital privado de comunidad. Y el Club Náutico Mar del Plata. Te esperan el domingo 7 de abril para compartir una correcaminata por las calles del puerto de nuestra ciudad. Celebrá con nosotros el Día Mundial de la Salud. Anótate para participar a través de la web de HPC o del Club Náutico. Movete por tu salud. Te esperamos. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. Ave 마. Ave various. Aciferple Kathy Vimar Masca. Puglisi. Einstein Máritas presentiством. Felicitaciones a los ganadores. Todos los que compitieron. A Gonzalo, presidente de la intermediación Marisierras. y al club anfitrión por la cancha y la camaradería y la arbitraría que tiene por todos Bueno, gracias a todos por participar para nosotros siempre es un orgullo recibirlos es un placer esperemos tener los brindes un poquito más rápidos en la próxima edición llovió mucho y nada, bueno, felicitaciones a los campeones y bueno, gracias, nos vemos en el año que viene Nos procedemos a la entrega del premio Segunda división Asciende la división intermedia Los Lagartos Country Club Y el ganador en esta división que es el equipo formado por el señor Matías Tassara Hernán Martínez Pablo Juantín Marcelo Piantoni y un mar de plata Superación Campeón de Primera División el número de los jugadores como dice hasta recién el equipo formado por ese Ramiro Pérez Borriac que no vino Diego Brunhau Andrés Tagle Matías Novillo Sarabia Pablo Lozada Todas las imágenes que grabé del Nacional Preseño las tendrán en el canal de Youtube Hugo Golf y por supuesto también toda la información de este fin de semana que no he podido compartir, obviamente porque no me ha alcanzado el tiempo desde ya, gracias muchísimas, muchísimas gracias y Córdoba se fue feliz, muy, muy feliz de llevarse nuevamente el título de campeón en primera división, felicitaciones bien, muchísimas gracias amigos gracias, gracias, gracias por su atención, hasta un nuevo encuentro por su atención, porque no vamos a ver el video, que tenemos quienes porque no las La 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 la